Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor. Este es un video muy cero, quédate a verlo completo, por favor. Porque yo normalmente hago mis videos en el día. Sin embargo, estoy grabando esto un sábado a las 11.40 de la noche. Sábado a las 11.40 de la noche. Porque yo me encontraba en mi cama acostado, viendo algunas cosas aquí en internet. Y de repente, me encontré un video rarísimo. Que pone en duda la muerte de Michael Jackson. Y es que estuve analizando, reflexionando después de haber visto este video. Que te voy a mostrar a continuación. Quiero que lo veamos una vez más juntos. Para que volvamos a hacer este análisis y esta reflexión respecto a la muerte de Michael Jackson. Y es que, desde su muerte, ha habido un montón de teorías que aseguran que todo fue planeado. Incluso, hay una teoría que sostiene que el supuesto cadáver o el cuerpo de Michael Jackson. Que se vio, bueno, cuando fue su evento fúnebre que fue transmitido en la televisión. Que fue super visto en todo el mundo. De los eventos televisivos más vistos de la historia, la muerte de Michael Jackson. Se vio un cuerpo y que ese cuerpo, algunos dicen que era un muñeco. Que era algo, bueno, plantado, algo sembrado. Y que el verdadero Michael Jackson sigue entre nosotros. Tú te preguntarás, ¿pero esto qué sentido tiene? ¿Por qué? Y bueno, si te pones a reflexionar, realmente sí hay una respuesta. Y es que Michael Jackson era una persona que vivía muy agobiada por la fama. El hecho de ser tan famoso y de haber estado involucrado en tantos problemas. Tú sabes, especialmente los relacionados con la pederastía. Es decir, la, bueno, violación de menores, de niños. Lo llevaron a tener una vida bastante caótica. También recordemos que en su mansión, cuando Michael Jackson seguía vivo. Le encontraron, bajo una inspección judicial, pornografía infantil en su domicilio. Entonces, bueno, su imagen ya estaba bastante manchada. Ya había sido muy perjudicado. Y vivía agobiado, precisamente, por todo esto de la fama. Recuerden que cuando Michael Jackson seguía vivo, tenía que salir disfrazado a la calle él y sus pequeños hijos. Porque no podían tener una vida normal. Es por eso por lo cual la gente hace las teorías referentes a que Michael Jackson nunca murió. Y todo fue un espectáculo para que él pudiera vivir su vida de una manera oculta. Ahora sí, referente al video que estamos por ver, se trata de un chico anglosajón. Que está analizando una canción de Janet Jackson. En la cual, bueno, la voz no suena como la hermana de Michael Jackson. Si haces una ligera edición, bajas la velocidad y no le metes nada más. Solamente bajar la velocidad, te darás cuenta que es la voz de Michael Jackson. Yo en un principio, esto no lo creía. Pero, después de hacer una comparación entre la voz de Janet Jackson y la voz de Michael Jackson, me di cuenta de que la diferencia era muy grande. Yo en un principio dije, bueno, son hermanos. Es lógico que sus voces se parezcan bastante. Pero no. En sus canciones, las voces de estos dos hermanos suenan muy distinto. Ahora sí, vamos a ver el video. En sus canciones, las voces de la voz de Michael Jackson y la voz de Michael Jackson. No sé si fue pre-recorded. No quiero que sea locura. Pero, uh... Después de esta comparación, me dio mucha curiosidad saber qué dice la canción de Great Forever. Así que me metí en internet y en español es una letra que dice, no estoy muy de acuerdo con lo que te está gustando. Solamente estoy ocupada viviendo mi vida. Ocupada porque se supone que Janet Jackson es quien canta la canción. ¿Será que esto se trata de un mensaje oculto? No inventes la verdad que te gusta. Podría sonar extraño para ti. Lo que tú pienses no significa nada en absoluto. No cambia a quien yo soy. No cambia a la persona que yo amo. Viviendo mi vida, esta parte es de las más importantes. De la manera en que deseaba. ¿Sí entiendes? ¿Recuerdas lo que te dije al comienzo del video? De que Michael Jackson vivía una vida muy agobiada por la fama, los escenarios y además los escándalos relacionados con la violación de niños menores. Entonces, la letra de esta canción nos está diciendo lo siguiente. Viviendo mi vida de la manera en que deseaba. Si la gente cree que estás muerto, entonces ya no van a estar buscando a la celebridad Michael Jackson porque ya falleció y vas a poder llevar tu vida normal. Además, recordemos que Michael Jackson no falleció viejo. falleció relativamente joven. Hoy en día, fallecer a los 50 años no es morir de viejo. Me está llevando hacia la gran eternidad. Para siempre escogeré. Siempre escogeré. Tal vez se referirá que él ahora tiene la libertad de vivir como una persona normal. Ahora que el mundo cree que él está muerto. Mira lo que estoy haciendo. Mira para dónde voy. Intentando alcanzar la gran eternidad. La eternidad es la verdad. Es una letra corta. Sin embargo, me parece que puede tener tal vez un mensaje oculto. Aunque también pensemoslo bien. Analicemos todos los escenarios. Si quieres vivir una vida tranquila, alejado de la fama, entonces ¿por qué enviarías un mensaje oculto? Tal vez se trate de una simple coincidencia. O a lo mejor su muerte sí fue un teatro. Y al pasar de los años, se ha arrepentido y simplemente quiere mandar una especie de mensaje oculto para sus más fieles seguidores. Es que a mi criterio personal, esta canción de Great Forever de Janet Jackson, la voz sí suena extraña. A la velocidad a la cual está la canción original, la voz suena como si lo hubieran acelerado para que sonara, digamos, más aguda, más femenina. Es como yo en este video, si yo acelero mi voz, o sea, puedo en el programa de edición, puedo ir acelerando la voz, digamos que acortando el wave, que es la onda de sonido, y de esta manera va a sonar más aguda. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando agarras esta canción y en lugar de hacerla más rápida la voz, la haces más lenta, que suena muy, muy, muy similar a la de Michael Jackson? Podría decir que la voz suena idéntica a la de Michael Jackson y que la letra sí trae un mensaje oculto. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, no les miento, no quiero hacer un drama de todo esto, pero estoy terminando de editar el video, quiero que vean la hora. Es la 1.35 de la mañana, 1 de julio ya. Es la 1.35, de hecho, voy a meterme aquí al Google, y es la 1.36, como les dije. 1.36 de la mañana que estoy editando el video, domingo 1 de julio, y la computadora empezó a actuar, o sea, súper extraño. Estamos hablando de que se reprodujo de una forma muy rara. Ahora se empezó, o sea, yo estaba, ah, de cuenta, yo tenía el Photoshop abierto, yo tenía el Photoshop abierto, y mientras yo estaba trabajando aquí en Photoshop, se empezó a poner solo el video. El video aquí estaba en pausa, y se empezó a poner solo, y de hecho, mi voz, justo como lo dije, empezó a sonar aguda, pero yo no estaba trabajando aquí. Yo estaba en Photoshop, y se empezó a manipular solo, y de repente, se empezó a regresar a las partes que hablaba de Michael Jackson. No sé, algo muy, 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 muy raro, amigos. Y no vayan a pensar que es porque quiero dramatizar el video, pero en serio, o sea, yo estaba aquí trabajando en este archivo. Miren aquí, abrir recientes. Estaba aquí. Estaba editando la miniatura, y lo mientras aquí, se empezó a reproducir el video, pero se aceleró mi voz, o sea, se empezó a escuchar como si yo lo hubiera puesto más rápida, lo que les comenté, lo que les estaba platicando, y luego se empezó a poner solito en las partes que hablaba de que Michael Jackson ya no estaba vivo, y no sé, no sé, la verdad, me sacó un poco de onda. Pero, no sé, amigos, hay una frase que dice piensa mal y acertarás, y en este video estamos poniendo todo en tela de juicio. Ustedes, por favor, déjenme lo que piensan aquí en la parte de abajo, porque, bueno, tal vez alguien tenga otros videos, más información, y entre todos podamos elaborar una teoría. Si lo video te gustó, regálame un amarito arriba, me ayuda muchísimo, suscribirte al canal, hay videos nuevos todos los días, y acuérdate, te dejo mis redes sociales aquí en la descripción del video para que vayas a seguirme. Sígueme en mi Instagram si quieres enterarte de quién ganó la PlayStation 4 Pro de un terabyte. El día hoy, primero de julio, 2018, vamos a decir al ganador. Si aún no lo ves, bueno, pues probablemente es que todavía no lo elijo, porque se va a elegir al azar de la gente que me sigue en Twitch. Tal vez aún tengas tiempo de seguirme en Twitch. Aquí están las redes en la descripción del video. Nos vemos mañana, y acuérdense que los quiero un montón. Bye. Llevo mil noches intentando no dormir En mis sueños no hay color No es solo un oso que me atrapa y me desgarra y estar aquí en esta ciudad está de mar